Hola chicos, bienvenidos a la playa. ¡Dala la patrulla! ¡Mapis y peques! ¡Hola mami! Aquí hay sitio. ¡Qué bien! Plantaremos aquí mismo la sombrilla. ¡Qué bien mami! Ahora toca esperar que vengan el resto de amigos de la patrulla. ¡Mira! ¡Viene Marshall! ¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Hoy hace un día muy chulo. Aquí viene el pequeñajo. ¡Hola Skye! ¡Anda! ¡Se nos ha olvidado la sombrilla! Bueno, ya no os dejaréis un trocito, pero sí que nos hemos traído el cubo y la pala. Vamos a hacer los castillos chulísimos de arena. ¡Hola chicos! ¡Hemos traído la cesta del picnic! ¡Qué hambre! ¡Qué agua! ¡Hola chicos! Nosotros también hemos traído sombrilla. ¡De color naranja! ¡Mamira es rosa! Bueno, ya está colocada. ¡Mira! ¡Mira quién viene por allí! ¡Hola! ¡Menudo día chicos! ¡Qué calor! ¡Fíjate qué solazo! ¡Hola Romy! ¡Hola! ¿Cómo estáis patrulla? ¡Creo que hemos traído demasiadas sombrillas! ¡Yo he traído una verde! ¡Oh oh! ¡Se está levantando mucho aire! ¡Hola! ¡Mira cómo ha quedado la sombrilla de Rocky! ¡No os preocupéis chicos! ¡Yo he traído otra de color amarillo! ¡Hemos traído una piscinita pequeña! ¿Queréis que le diga a mi papi que la pongamos y nos bañamos un rato? ¡Sí! Mientras Chase va a pedirle a su papi que nos monte la piscina, ¡vamos a cantar! Papi, ¿nos puedes dejar que montemos la piscina? Sí, claro, ahora os la monto un momentito ¡Gracias papi! ¡Que queremos bañarnos un ratito! ¡Qué bien cantan estos niños! ¡Se nota que están contentos! ¡Qué piscina más chula! Aquí vamos a caber todos ¡Cuidado chicos! Que ahora vamos a llenarla de agua ¡Agua va! ¡Cuidado! ¡Cuánta agua! ¡Uy! ¿Pero estará fría papi? ¡Oh qué bien! ¡Piscinita! ¡Piscinita! ¡Qué guay! ¿Ahora quién viene? ¡Yo! ¡Uy! ¡Ahora viene Skye! ¡Ay, ay, 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 Skye! ¡Cuidado! ¡No me salpiques que está muy frío! ¡Venga Rocky! ¡Ay! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué fiesta! ¡Me he mojado la barrigu... ¡Ay! ¡Me he mojado la barriguita! ¡Y ahora la orejita! ¡Venga el siguiente! ¡Que venga otro! ¡Venga Marshall! ¡Ahora tú! ¡Ay! ¡Rabel! ¡Rabel! ¡Bomba! ¡Hola! ¡Ya no cabemos! ¡Y todavía falta Zuma! ¡Venga Zuma! ¡Que te esperamos! ¡Ya está calentita el agua! ¡Somos muchos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no cabe! ¡Ay, ay! ¡Toma! ¡Qué divertido! Bueno, creo que es hora de ir a buscar conchas. ¿Quién quiere venir conmigo? ¡Ya! ¡Yo también quiero mamá! ¡Yo también quiero ir a buscar conchas! ¡Yo también! ¡Pues os tenéis que secar! ¡Venga pequeñajos! ¡Que tenéis que ir saliendo! ¡Venga y secaos bien con la toalla! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Mirad! ¡Ya hemos llegado! ¿Qué os parece? ¡Vuala! ¡Cuántas! ¡Y qué chulas! ¡Y qué grandes! ¡Qué chulas mamá! ¡Mira cuántas hay! ¡Hay muchas enterradas! ¡Qué bonitas! ¡Mira! ¡Esta es muy blanca! ¡Uy! ¡Esto es un cristal! ¡Fíjate! ¡De color verde! ¡Es un cristalito! ¡Qué bonitas! ¡Me gustaría coger alguna pequeñita para hacerme un collar! ¡Mira! ¡Y aquí también hay un mejillón! ¡Mira, mira! ¡Esto es un mejillón! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira que está aquí! ¡Mira que está aquí! ¡Los papás de un papil! ¡Anda! ¡La patrulla canina! ¿Queréis una hamburguesa! ¡Mamá! ¿Dónde está Peppa? ¡Mamá! Está jugando con su hermano George allí en el otro lado. Están haciendo castillos. ¿Queréis ir a jugar con ellos? ¡Sí! ¡Hola Peppa! ¡Hola George! ¡Hola chicos! ¡Qué guay que estáis aquí! ¡Así os podemos enseñar lo que hemos encontrado! ¿Qué me he encontrado? ¡Una estrella de mar gigante! ¡Halo, a ver! ¿Qué os parece? ¿A qué es enorme? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es muy grande! ¡Más grande que Patricio Estrella! Patricio Es que esta estrella es mi primo, pero mi primo el gorzo ¡Qué chula esta estrella, Peppa! Nos la podíamos llevar a casa ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Alguien grita! ¡Socorro! ¡Corre, vamos! ¡Hala! ¿Pero qué os ha pasado? ¡Por favor, ayudadnos! Estamos jugando y nos han dejado aquí enterrados Peppa, no te fíes, son trolls A ver, ¿qué nos podrían hacer? ¡Niños! ¡Vámonos! Nos tenemos que ir, Peppa ¿Qué vais a hacer? No os preocupéis Con esta super pala nos sacaremos ¡Y que os están llamando vuestros papis! ¡En marcha! ¡Hala! ¡Un delfín! ¿Qué le ha pasado? ¡Pobrecito! ¡Tendrá que estar dentro del agua! ¡No lo sabemos! Lo hemos encontrado desorientado Y Zuma lo ha podido rescatar Tenéis que ayudarnos para devolverlo al agua ¡No os preocupéis, chicos! ¡Lo haremos con mi super grúa! ¡Cuidado, todo el mundo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, a ver si podemos devolverlo! ¡Venga, más a la derecha! ¡Devolverlo al agua! ¡Vamos! ¡Ya, ya va bajando! ¡Cuidado! ¡Mira, mira, sí! ¡Poquito, poquito! ¡Bien! ¡Adiós, delfín! ¡Adiós! ¡Hola, chicos! Recordad suscribiros al canal Si os ha gustado el vídeo Y compartirlo con vuestros amigos Amigos, ¿eh? No con Bob Esponja ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡El pollo loco! ¡Pollo loco! Y queremos saludar ¡A Tatiana! ¡Un besazo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Os esperamos!